vamos a ver si graba no quiso grabar ese rato sabe por qué sería si graba la voz junto vengo a ver unas ajas que tengo vengo a ver que tan lindo se está cada día y los veo más bonito por su lindo modo de mirar por su lindo modo de mirar lindos ojos y unas pestañas que enloquecen a todo mi amor yo por ellos daría si pudiera alma, vida y también corazón alma, vida y también corazón yo sé bien que tus padres no quieren que a tu oreja no se llegue a cantar hoy te dirás que olvidarte no puedo hoy les voy a decir la verdad hoy les voy a decir la verdad palomita que vienes herida por las almas que buen callador anda, dime que guarde de sus armas mientras duerme y descansa, mi amor mientras duerme y descansa, mi amor yo sé bien que tus padres no quieren que a tu oreja que hacer y que cantar les dirás que olvidaré si no puedo hoy les voy a decir la verdad hoy les voy a decir la verdad vengo a ver unos ojos que tengo vengo a ver tal lindosa está Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Por su lindo modo de mirar Compartan, ya está ayudando la niña